Música Pues así debuta el conjunto de los Tigres en esta nueva edición de la Copa MX defendiendo la corona desde el primer partido, 4 por 0 le pegan a los estudiantes de Tamira desde la primera parte se fue con todo al ataque buscando la ventaja Altamira simplemente salió a defenderse a que no lo golearan y ni siquiera eso consiguió el conjunto visitante este tiro libre de Geoffrey Guerrón que desviaba bien el guardameta en el fondo para mandar la pelota a tiro de esquina una buena intervención del guardameta de estudiantes Astine Guerrero que evitaba así la caída de su marco estuvo participativo este ecuatoriano que hizo su presentación con gol en esta Copa MX y lo iba a encontrar precisamente en esta jugada después de que se señalara la pena máxima por un jalón clarísimo sobre el pollo briseño dentro del área ahí estaba el jalón más que claro por parte de Sergio Blancas lo señalaba perfectamente el árbitro del partido y llegaba así Guerrón para poner el 1 por 0 y así ya ganaba Tigres este partido, si la toca el guardameta pero lleva fuerza y va bien colocado el disparo de Guerrón y así ya ganaba entonces el conjunto del Tuca Ferretti 1 por 0 eran ya los últimos instantes de la primera parte y en este tiro de esquina aparecía la primera Rivas para poner el cabezazo y el 2 por 0 después del servicio de Edgar Gerardo Lugo que tuvo una buena noche también en esta ocasión poniendo un par de asistencias esta la primera de ellas y el cabezazo de Rivas que se iba al fondo de la portería así nos íbamos al descanso con el 2 por 0 y ya un partido bastante a modo para el conjunto felino bueno aquí tenía esta ocasión Clara Guerrón pero muy buena la barrida y la gran intervención defensiva por parte de Luis Fernando Sánchez que se quedaba con esa pelota empezaron a ingresar muchos juveniles del conjunto de Tigres varios lo hicieron de titulares y otros entraron de cambio aquí esta jugada en la que se hacen de palabras el guardameta y un defensor del conjunto de Altamira era Éder Morales y el guardameta y ahí pues el problema entre los compañeros y en el tiro de esquina llegaba el cabezazo del Pollo Briseño sensacional ganando la marca anticipando y girando el cuello para poner el 3 por 0 y unos minutos después Ubaldo Luna que había ingresado de cambio vean la jugada que hace y el golazo que nos regala había habido falta previa sobre Lugo que no se marca pero después el recorte y la manera de pegarle a la pelota de pierna izquierda es sensacional de este jovencito que lo conocimos con la selección sub 20 en el campeonato mundial de Turquía y así caía el 4 por 0 en favor de los Tigres del Tuca que finalmente sonreía un saludo